Vamos muchachos Nos perdimos, nos fuimos, desaparecimos Apúrate Fiesta, fiesta, esta es nuestra fiesta Puedo ir a la botella Hei, aquí me atoré Apenas va a la palerota, apenas va Buena noche ¡Besos! 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 ¡Hola! ¿Alguien quiere papas para el desayuno? ¡Se fue la luz! ¡Un besillo! ¡Un besillo! ¡Dese un besillo! ¡Ey! ¿Ya lo dijiste así? ¡No! 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 ¡Besos! ¿Quién dijo que chod? Bueno, ahorita le voy a dar un chodo. ¡Vámonos! ¡Besos!